Hola, soy Osnur. Hoy vamos a hacer una tarta fácil. Nosotros le ponemos el nombre. Hoy voy a hacer con tarta con avellanos chocolate. Y ponemos el nombre de tarta con avellanos chocolate. Y hay siete cosas ingredientes. Huevo, tres huevos, un vaso medio azúcar, un vaso aceite, yo pongo aceite de girasol, un vaso leche, un vaso pequeño. Dos, como se dice, dos lavaduras, levadura, un cuchara, un cuchara de esto, tarta, cuchara de tarta, vanilla, vanilla azucarada. Y más, vamos a poner la avellanas, cacao, cacao cuantos quieres, yo he puesto dos cucharas cacao y chocolate. Vamos a hacer. Vamos a empezar a hacer la tarta. Siempre empezamos con huevo. Tres huevos. Después vamos a poner azúcar. Y mezclarla bien. Porque cuando mezclas bien con huevo, con azúcar, tarta sale mejor. Primero vamos a mezclarla. Mezclarla bien. Bien. Vamos a mezclarla con huevo. Cuando salen pompitas, vamos a poner azúcar. Un vaso y media. Un vaso y media. Un vaso y media de agua, como medida de esto. Vamos a mezclar. Un vaso y media de agua. Vamos a mezclarla. Un vaso y media de agua. Si ya no quierename,preten. Un vaso y media de agua. Y ya no ya no quieren,preten. Bumum некоторые las gamplitas, C님이 bien hiñe, que están me empiezan las camillas. Vamos a mirar. Necesita salir las burbujas. No sé si veis o no. Ahora vamos a poner el aceite y leche. No importa cuál es antes y después, pero necesitamos poner siempre con huevo y azúcar juntos primero. Ahora vamos a mezclar otra vez. Si no tenemos máquina, también podemos mezclarla con mano, con una cuchara, no importa. Voy a hacerla así. Esto fuera, con mano, para enfermarla también, así. Esto ponemos en un sitio. Vamos a poner así, para esperar. Vamos a... a veanos. Para ponerla pequeño. Si no tenemos para... para ponerla pequeño, podemos hacer una bolsa. Vamos a ponerla dentro. Este es con un vaso. Podemos romperla así. No sé cómo quedes, cómo les gusta. A mi me gusta estar grande. Podemos ponerla grande. Sí, yo creo que está bien. Sí, yo creo que está bien. Vamos a ponerla. Vamos a ponerla... Vamos a ponerla... a estas cosas por ahí. Ahora vamos a ponerla... a estas cosas por ahí. un poquito mezclamos aveanos que nosotros yo a mi me gusta así grandes cuando comemos pasta viene a nuestro mocha a mejor y chocolate mezclamos y después a mi me gusta salir con esto así sale mejor porque con tiempo pegando juntos y así con burbuja podemos hacerla así que sale mezclamos otra vez podéis ponerlo como quieras abond con burbuja no 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 que no Vosotros sabéis cuánto ponerla porque más o menos 17 cucharas vamos a ponerla, a mi me gusta mirarla antes de ponerla, para no muy suave, no muy seco tampoco. Vamos a mezclar para mirarla, como está, vamos a mezclar, necesitamos ponerla un poquito más. A mi me gusta poner la lavadura con harina, así que mezcla mejor. Otra vez mezclamos. Esta tarta podemos hacerla con zanahoria, con canela o manzana zanahoria, manzana canela o cualquier. Si no tenemos aveanas podemos ponerla otra cosa. Bien, miramos, un poquito más necesitamos harina. Un cucharada más y vamos a ver cómo está. Otra vez mezclamos. Me parece que está bien, no necesitamos más. Así. Un poquito más mezclamos para que todo junto. Un poquito. Mira ahí. Un poquito más. Muy bien. Muy bien. Hola, otra vez. Vamos a poner, antes necesitamos poner aceite en todo sitio que donde toca. Tarta. Ya está. Antes calientamos. Vamos a poner eso. ¿Ves esta? O no. Antes calientamos. O no. Antes calientamos. Vamos a poner una. Ya está. Tan fácil. Ahora vamos a ponerla. Dentro de horno. 180 grados. Más o menos. Mi horno hace media hora. Perfectamente. Bien. Después de salir de horno nuestra tarta, vamos a cortarla arriba. Vamos a ver cómo está. Vamos a ver cómo está. Parece bien. Para ponerla mejor, un poquito de miel. Un poquito de miel. Con fideos de chocolate. Y fideos de colores. Vamos a hacer. Vamos a hacer. Vamos a hacer. Con miel. Mariano Pérez. que no hay acuerdos, que se te interesa, y se te interesa, y se te interesa, y se te interesa, y se te interesa. Y ya está listo. Y ya está listo nuestro fácil tarta, tarta fácil. Y final vamos a comer. Y ya está listo nuestro fácil tarta, tarta fácil.